Buenas a todos, algo que algunas veces me han preguntado es para que sirven los puertos DisplayPort que siempre suelen incluir las tarjetas gráficas, ya que hay usuarios que tienen dudas sobre cuál es su utilidad, así que he decidido hacer este video donde lo podré explicar mucho mejor. En concreto, si miramos las conexiones que incluyen las tarjetas gráficas, normalmente nos encontraremos con un puerto de VI o VGA para un monitor clásico, aunque estos puertos cada vez están más en desuso, y de hecho las tarjetas gráficas y las pantallas más modernas ya incluso han dejado de incluirlos. Además también encontramos el conector HDMI, habitualmente uno o dos puertos, el cual no necesita de mucha explicación, porque se trata de la interfaz más extendida a día de hoy, y todos estaréis muy familiarizados con ella, ya que prácticamente cualquier dispositivo de imagen actual utiliza la conexión HDMI a través del correspondiente cable HDMI, aunque junto a ellos en las tarjetas gráficas también tenemos los puertos DisplayPort, los cuales a pesar de ser mucho más desconocidos para los usuarios, son una interfaz digital muy similar al HDMI, y su función es exactamente la misma, poder conectar en esos puertos cualquier monitor o televisor. Por ejemplo en esta tarjeta gráfica junto al puerto HDMI, vemos que hay 3 puertos DisplayPort, tratándose en este caso de una tarjeta gráfica que puede soportar hasta 4 monitores simultáneos, ya que uno lo conectaríamos al HDMI y los otros a los puertos DisplayPort. Aunque quizás ahora algunos os estaréis preguntando si entonces no sería mejor que las tarjetas gráficas incluyesen directamente solo puertos HDMI, ya que estos son mucho más habituales que los DisplayPort, y tenéis toda la razón en ello, sería mucho mejor si las tarjetas gráficas solo tuvieran puertos HDMI. Pero hay un problema que impide que eso sea tan sencillo como pueda parecer, ya que la causa es que el HDMI es una tecnología con licencia de uso, que fue creada por un conglomerado de empresas denominado HDMI Founders, formado por compañías como Sony, Philips, Toshiba, Panasonic, o Itachi entre otras, y estas compañías lógicamente ganan dinero a través de los royalties, es decir que cualquier dispositivo que incluya esta tecnología tiene que pagar un canon, lo que hace que los fabricantes de tarjetas gráficas opten únicamente por poner uno o dos puertos HDMI, puesto que la mayoría de usuarios no suelen utilizar más que un monitor en su computadora, y añadir más puertos HDMI encarecería el precio de la tarjeta gráfica, puesto que los fabricantes tendrían que pagar la licencia correspondiente por cada uno de esos puertos HDMI. Sin embargo con los puertos DisplayPort es algo totalmente diferente, ya que cuentan con la gran ventaja de que es una tecnología libre de licencias y cánones, o lo que es lo mismo, los fabricantes de tarjetas gráficas no tienen que pagar a terceros para poder añadir los en sus dispositivos. Más concretamente los DisplayPort fueron desarrollados por Besa, las siglas en inglés de Asociación de Estándares Electrónicos de Vídeo, de la que forma parte un gran número de compañías, entre ellas AMD y Nvidia, por lo que a ambas compañías les interesa mucho además potenciar esta tecnología, siendo esta otra de las razones por la que las tarjetas gráficas incluyen los puertos DisplayPort. Posiblemente ahora os estaréis haciendo otra pregunta, ¿Cómo se pueden usar los puertos DisplayPort si normalmente ningún televisor o monitor incluye esos puertos, ya que estos solo suelen ofrecer conexión por medio del HDMI? Pero la solución es muy simple, ya que solo hace falta tener un cable como este que estáis viendo, el cual por un extremo tiene un conector HDMI, lo que permite conectarlo a cualquier pantalla HDMI, mientras que en el otro extremo tiene un conector DisplayPort, el cual lógicamente es el que conectaremos a la tarjeta gráfica, y de ese modo ya tendremos lista la conexión, pudiendo así añadir más pantallas a nuestra computadora, aprovechando tanto los puertos HDMI como los DisplayPort de nuestra tarjeta gráfica. En mi caso por ejemplo he usado este cable para conectar la tarjeta gráfica a un televisor que quiero aprovechar como un segundo monitor para mi PC. La conclusión que podemos sacar de todo esto, es que las tecnologías HDMI y DisplayPort, van a convivir por mucho tiempo, siendo competidoras entre sí, pero a la vez son complementarias, siendo por ello importante familiarizarnos con ambas. Hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!